bueno chicos estamos en este vídeo pues voy a decorar aquí para que para que buscan más gusto vean y le dejen un like para que vean con gusto lo que hay ahí adentro que yo creo que les va a impresionar a ustedes yo creo que si les va a impresionar porque si no les impresiona aún así me dejan su like me lo tienen que dejar ahora si quieren ver lo que hay dentro ya lo dejaron porque no lo han dejado ya ya gracias gracias eso es lo que faltaba por eso quieren ver lo que hay adentro tan 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 un puerco muy impresionante muchas gracias por participar puerco les impresionó dejen su like si no lo han dejado pero un puerco eso era lo impresionante por lo impresionante es es que esto es una casa dios está subterránea pero si no dejan su like no la van a ver dejen su like 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 bueno ya me harté de decir que dejen su like y no lo han dejado hoy me voy a gastar la voz y no van a dejar su like pues no verdad o quedó muy decorativo les gustó no les gustó la verdad la verdad ya sé que en su casa están diciendo está perrísimo bueno sin decir nada vamos a comenzar con este vídeo quieren ver la casa por dentro y luego les voy a estar dejando un vídeo donde les diré les diré bueno no 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 les diré van a ver les voy a enseñar mi portal para que no digan que haya que era un hacker no sé sus cosas me voy a meter a portal digo que este es el portal ahí voy está muy alto sé que puedo volar bueno me voy a este lugar me está dando miedo me está dando miedo mejor me voy ahí es me he salido del terror ahí es el inframundo oye me he salido del terror oye que es que un día ha aparecido oye es donde está la casa que les iba a enseñar no me digas que la he perdido la he visto la he visto como miren esto es el los balnearios los balnearios el bote aquí irán los balnearios el bote como te lo estás pasando amigo oye amigo así no se sube al bote amigo 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 así no se sube al bote no 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 me gruñas a mí quieres ver cómo se sube al bote se sube así y la haces así y aquí das vuelta amigo me das permiso te van a cortar las aspas ya ves que los botes las aguas dejémonos de rodear y rodear y rodear la misma parte mejor vámonos cómo se sale de este bote bueno ya comencemos vamos a entrar a la casa perdón es que aquí están mis primos ya ven bueno vamos a comenzar vamos a entrar a la casa perdón la niña la niña comoamos comenzamos con el vídeo pues primero no 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 ya 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 sonó la alarma vamos a estilo sexy no Ah, espérense, espérense, deja ver si ya sonó el reloj Ah, no puse reloj, era el mío Disculpen, ay, disculpen la pérdida Es que pensé que había sonado el reloj Dispénseme, dispénseme Pues, este Ya vamos a conocer nuestra casa Si les gustó, dejen el... Ah, no, 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 ¿qué pensaron? Vamos a leer poquito La, 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 la Contaba la historia de México En México un señor estaba en el centro Y lo han atropellado Este, disculpenme, pero ya voy a terminar este video porque después de leer mucho Ya ven, se me cansaron los ojos y pues me voy a ir a acostar a dormir Gracias por ver este video Denle su like Su like, su like, su like, su like, su like Si caigo en el bote Si caigo en el bote Si caigo en el bote Me dan su like Si no caigo De todos modos Me dan su like No tienen, no es cierto No, pues como quieran darme su like ¡Auxilio! Tengo tres oportunidades Ustedes lo saben Tres, 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 tres Por favor, tres Última ¡Aquí está la niña, Monse! ¡Monse! ¡Que si está la niña! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no está ni Monse! ¡Chicos, chicos! ¡Oh, chicos! Caímos Y ustedes Irán hasta los hice para allá Bueno, gracias por ver este video Denle like, por favor Se los suplico Si llegamos a los siete mil Les daré Una Les daré Una Vean el próximo video Y les digo que les daré Adiós Denle su like ¡Oh, me estoy ahogando!